Vamos al tema del dengue. Lo hemos ido tratando desde aproximadamente el mes de julio y el fenómeno se presentó como nunca en la entidad. Habíamos registrado una ligera baja en la curva de crecimiento. Parece que llegó la temporada de fríos y esto afecta fundamentalmente al mosquito, que es el vector del virus. Pero la semana 43, que es la última del mes de octubre, presenta otro repunte importante. Crecen los casos en 336, llevando ya a más de 3.150 aproximadamente el número de casos comprobados que se han registrado a lo largo de la temporada. No quiere decir que en este momento haya 3.000 personas enfermas, con otros 15.000 probables, que como bien lo saben los médicos y los especialistas, son personas que padecieron o están padeciendo la enfermedad, pero que no han recibido el tratamiento de una prueba molecular, no han recibido el examen, no tienen el examen de una prueba molecular para pasar a casos comprobados. Es una decisión del sistema de salud a quienes sí le hacen esta prueba y a quienes no. Y todo hace pensar que es para mantener las estadísticas en un nivel más bajo, sino esto se volvería francamente escandaloso. Se hace así a nivel nacional, no es un protocolo definido en Guanajuato. Pero el dengue se presentó y muy fuerte en este 2017, como nunca en la entidad. Ello ha hecho que desde el Congreso del Estado se llame a comparecer al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien tomó posesión hace apenas algunos meses. A lo mejor las medidas de falta de previsión o de disminución del presupuesto que se destina a la previsión, no le tocaron a él, sino a su antecesor, pero ahora él tiene que dar las explicaciones. En el teléfono está mi compañera Carmen Martínez, quien ha seguido este tema puntualmente. Además, ayer asistió a la conferencia de un especialista que habló de este tema en la Universidad Iberoamericana. Carmen, ¿cómo estás? Bueno. Hola. Carmen, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Así es, bueno, se generó ayer el reporte de la actualización hasta la semana 30 de... No, 43, ¿no? La semana 43, perdón. La fecha es el 30 de octubre. Es la fecha de corte del 30 de octubre de este 2017. Bueno, como mencionabas, pues se incrementó en 336 el número de casos en comparación a la semana anterior, que fue la semana del 23 de octubre. Y bueno, vemos más o menos desde hace un par de semanas que este es el número medio de casos que se van acumulando semanalmente. Son entre 250 y 350 casos los que se están dando cada semana en comparación a la anterior. Y bueno, hay otro dato que también llama la atención de las últimas publicaciones que hemos estado haciendo de dengue y que sobre todo esta última semana ha estado generando comentarios que es el número de fallecimientos relacionados al dengue. Claro. Con su que hace el sistema epidemiológico nacional, cifras de la Secretaría de Salud Federal, la semana pasada, es decir, la fecha es el 23 de octubre de 2017, el número de muertes probables asociadas al dengue eran nueve. Y para este corte que se hace a fecha del 30, el número de muertes probables relacionadas al dengue se ubica en siete. Ya se descartaron dos casos probables. Sin embargo, como tal, todavía no hay una confirmación de cuántos son los casos que se están dando de dengue en Guanajuato, las muertes por dengue en Guanajuato. Las cifras que defiende la Secretaría de Salud del Estado mantienen esta cifra en cuatro muertes, que las respuestas son un niño de nueve años fallecido en el hospital de Celaya, un niño de doce años fallecido en el hospital de León, la ciudad pérdico de León, pero referido desde el municipio de Basolo, un adulto mayor fallecido en el IMSS aquí en León, y una persona adulta también aquí en un hospital privado de León. Entre estas cifras no se cuenta el caso de Mónica Reyes, que es el caso que hemos estado también platicando recientemente en esta semana, una mujer de treinta y tres años que fue atendida en el IMSS de aquí del municipio de León. Este caso de Mónica, ella ingresa al hospital en el mes de agosto, presentando todos los cuadros, todo el síntoma de dengue, y bueno, se le refiere tratamiento a su casa, normal, como se le haría en un caso de dengue normal, pero bueno, lamentablemente ella fallece el día 9 de... no, el día 11, el día 11 de septiembre, y bueno, las familiares de Mónica no están insistiendo en que este caso está relacionado al dengue hemorrágico por las condiciones en las que ella fallece, y porque la causa del fallecimiento es una hemorragia cerebral. Carmen, ¿y hay discrepancias serias entre instituciones de salud sobre este caso en particular, no? Sí, así es, hay una discrepancia que ya se manifiesta bastante seria sobre este fallecimiento de Mónica, mientras que las autoridades del IMSS aquí en León han negado reiteradamente que no tiene relación con el dengue, o sea, que reconozcan que sí tuvo dengue, pero que su fallecimiento estuvo descartado ya con la relación del dengue por una evaluación que hizo el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, y sin embargo, circula otra versión ya confirmada que se le da directamente al periódico AM sobre que el fallecimiento de Mónica sí está... Sí se habría bebido dengue. A ver, y yo ya AM publica una serie de notas donde deja en clara una duda, más que nada, más que una certeza, una duda, de que hay casos que no se contabilizaron y tienen todos los síntomas de dengue de fallecimientos. O sea, la Autoridad de Salud está con la credibilidad por los suelos, Carmen, en este tema. Totalmente, totalmente, porque bueno, empezando porque las mismas autoridades del ISE, del ISE de aquí de León, mencionaron hace unos días cuando estaban tratando de justificar este asunto de la muerte de Mónica, que solamente a tres de cada diez personas que llegan al hospital presentando síntomas de dengue, se le hace la prueba de laboratorio. Esto indica que los casos confirmados para esta semana podrían ser hasta de tres veces más, tomando en cuenta la relación de casi 3.3 a 1 que se hace con esta prueba. Entonces, pues llama la atención que a Mónica no se le hicieron en un inicio y después con el cuadro que ella presenta y después por la gravedad que tiene, sí se le hace la prueba. Y bueno, aunque ya era demasiado tarde pues para generar este comportamiento de dengue o para especificar que si era un caso de dengue, pues bueno, la institución de salud a nivel federal rectifica que sí dice, que sí, ella sí falleció con un cuadro de dengue. Lo leo aquí puntualmente, dice, el cuadro y la evolución clínica que presentó en los días posteriores, eso tiene a lo definido en la literatura como dengue atípico o hemorrágico. Por tal motivo, en el Hospital Regional del Issste en León, se le brindó la atención médica multidisciplinaria y el soporte clínico que ameritaba en ese momento. O sea, ¿desmiente el área central del Issste al director de la clínica de León? Totalmente, sí, totalmente, porque ellos mencionan aquí... Como si no fuera un tema científico, Carmen. ¿Perdón? Como si no fuera un tema científico en el que no debería haber mayor discrepancia, o sea, ¿se comprueba en el laboratorio que existe el virus es dengue, punto, no? Exactamente, bueno, pues discrepan, lo desmienten, desmienten esta versión. Ya aclaran que Mónica, la fallección de Mónica tiene relación con dengue hemorrágico o atírico. Esto es una aclaración también importante que hacen. No es un caso de dengue como los que hemos estado viendo. La autoridad estatal, por el momento, ha dicho que en Guanajuato no hay casos de dengue hemorrágico. Bueno, aquí el Issste dice que el de Mónica fue un caso de dengue hemorrágico. Y bueno, lo que ahora se presenta también en este conteo semanal, en los resultados semanales, es que ya circula el serotipo número 2 del dengue. Se ha presentado solamente un caso, estos más de 3 mil confirmados. Una de las personas tiene el serotipo número 2, un factor que agrava el diagnóstico del dengue, que sí genera más posibilidades de que el cuadro se agrave, que genere daños como, bueno... Bueno, te doy una noticia. El Secretario de Salud está compareciendo en la Cámara. Y ya volvió a cambiar las cifras. A los diputados les informa diferente que a los medios. Hoy dijo que solo son dos los casos graves de dengue, no cuatro, había dicho que cuatro. Añadió que se han analizado 10 casos que fallecieron y todavía tienen que ser analizados por el CONAVE, o la CONAVE, la Comisión Nacional. Bueno, no sé qué significa CONAVE. Pero no actualizó la cifra de fallecidos con dengue. O sea, no contribuye a la credibilidad de las dependencias públicas que los funcionarios estén cambiando las cifras a cada rato conforme los auditorios que los escuchan, Carmen. Sí, es que sí. Las cifras sí difieren. Bueno, en los casos de dengue con signos de alarma o dengue grave, en el conteo semanal sí aparecen dos ahorita. Bueno, por ejemplo, el número de fallecimientos asociados a dengue, es decir, no comprobados por dengue, pero que están siendo en análisis. Ahorita, en esta semana, Guanajuato se genera con 7. Sigue siendo el estado con mayor número de funciones asociadas al dengue. Pero no especifican cuál es de estas, si entra en Casa Mónica, si no entra. Hay mucha discapacidad en este sentido con las cifras que van dando las autoridades. Y bueno, algo también que me parece digno de resaltar es ayer una conferencia que da un especialista. Eso me parece muy importante. Se adelante con ese comentario. Sí, el doctor Manuel de Anda Gómez dice dos cosas que me llamaron la atención ayer durante la conferencia que dio en la Ibero. La primera es que la autoridad no gana nada resultando los casos de dengue. Le preguntaron específico sobre esta reacción de que las autoridades solamente hagan caso a tres, hagan pruebas de laboratorio a tres de cada diez pacientes. Él menciona que todos los pacientes tienen derecho a recibir un diagnóstico acertado y con todas las pruebas que se tengan que hacer. Es decir, no porque tengan la sintomatología, esto debe excluir a las autoridades de que se hagan una prueba de dengue. Entonces, todos los pacientes que ingresan con este cuadro deberían ser sometidos a una prueba de dengue y que estas cifras ahora sí son las actualizadas y las que presenta la autoridad sanitaria. Él menciona que entre más caras sean las autoridades a las que se han mencionado, quiénes son los pacientes con dengue, cuántos son, cuál ha sido su evolución y cómo prevenirlo, pues va a ser más fácil o enfrentar esta situación epidemiológica que estamos viviendo. El segundo punto que me parece importante que dijo el doctor Manuel de Anda Gómez es que las autoridades tienen la obligación de generar cercos sanitarios y de generar estrategias de prevención del dengue y lo que están intentando hacer. Lo que no hicieron aquí, exactamente, ¿no? No hubo cercos sanitarios, yo no recuerdo en ningún momento que se haya hablado de esto, ni en Juventino Rosas, en Santiago Cuendala, la comunidad donde se dio el primer brote, el primero que se registró, y aquí en las colonias de León que se manejaban como focos, tampoco se hicieron cercos. Pues incluso al principio ni siquiera mencionaban ellos cuáles eran las colonias que mantenían estos datos como reservados, pero otro punto que también decía el doctor sobre el proceso de la prevención es que las campañas de negociación visita a las casas, fumigación, eliminación de los cacharros y todo lo que está realizando en este momento tienen que estar durante los meses de frío, no durante, no cuando inicia la temporada de calor, no cuando va a iniciar la lluvia, sino que durante los meses de frío. Él comentaba que esto es justamente para prevenir que la aparición de un mosco se empiece a dar. Dice que durante el mes de frío pues sí disminuye el vector, pero es justamente en el momento en el que se debe atacar porque las posibilidades de que se reproduzcan son menores. Entonces, si existen algunos moscos que hayan sobrevivido y que pueden adaptarse a la cifrada de frío, si se da fumigación adecuada y la prevención, ellos no van a lograr sobrevivir en la temporada de calor. Entonces, esto va a ser que se reduzca el riesgo de que el vector esté presente cuando las condiciones climatológicas sí propician que sea más fácil el desarrollo del mosco. Bueno, pues aquí no se hizo eso. Hoy veo que el secretario de Salud se está quejando ante los diputados de que tiene muy pocas máquinas para nebulizar, que solo hay 50 máquinas pesadas y 50 motomochilas. Bueno, pues muy tarde para reconocer esta deficiencia. Además, dice que se invirtieron 103 millones de pesos en el combate al dengue y se han nebulizado más de 30 mil hectáreas. Bueno, pues todo eso no funcionó. Además, sabemos que apretaron el paso cuando se les presentó ya el brote, no de forma preventiva, ¿no? Sí, porque al principio incluso no querían reconocer esta contención del equipo juventino que se estaban presentando en León y bueno, la justificación era que el dengue llegó para quedarse, sí, pero bueno, ya sabían que se iba a llegar para quedarse porque no hicieron estas acciones de prevención cuando se iba a tiempo oportuno y no cuando ya todas las condiciones climatológicas estaban en el tema. Pues seguimos en el tema, vamos a ver qué resulta de la comparecencia del secretario, a ver si algunos diputados se ponen las pilas para hacer preguntas más específicas, más contundentes. Hay varios médicos, el diputado de Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, es médico, bueno, Héctor Jaime Ramírez Barba también, coordinador panista. Carmen, bueno, pues seguirá siendo noticia yo creo que hasta el fin de año el tema del dengue. La curva, como la veíamos hace un momento en la gráfica, sigue en una forma pues incisiva, alta, hacia arriba, no se ha frenado, ¿no? la semana 43, que fue la última de octubre. Pues vamos a ver cómo evoluciona el siguiente corte y seguiremos con... se está viendo la gráfica, la verde es casos probables, es a nivel nacional, la... pero el nivel nacional de Guanajuato representó un altísimo porcentaje y la roja son los casos comprobados, también se observa como después de una ligera baja que detectamos en la semana 36, por ahí 37, quizás 37, 37, en la 42 subió y en la 43 sigue ascendente, aunque también se frena un poco. Bueno, ¿algo que agregar, Carmen? Creo que es todo por este reporte, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra cosa también, ¿verdad? Tienes el tema de los telefonistas, que estuvo aquí su líder nacional. Ese tema de los telefonistas, estuvimos esperando en esta rueda de prensa que convocaron, donde quiero estar el líder nacional de los telefonistas, hablando justamente sobre este asunto que llama la atención de particular en Leo, sobre el aumento anunciado al derecho al un grado público, pero no llegó. ¿No llegó Francisco Hernández? No, no llegó. ¿Canceló a sus agremiados en León? No llegó. Bueno, resultaba interesante también cómo están viendo el tema de la política nacional, un sindicato importante a nivel nacional. Correcto. Bueno, pues nos vemos más tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.